Por el campo voy al amanecer Cuando el sol descierta y desplandece Y su tibio calor se despierta El anhelo de una vida limpia y sana Sube la montaña caminante Lucha con valor a cada instante Porque el sol descierta y desplandece Te dará su fuerza y valor Casi Dios siempre adelante Lucha por vivir y no te cante Porque el sol descierta y desplandece Te dará su fuerza caminante Que el sol descierta y desplandece La compañía del señor Vitalis presentó un espectáculo en Oriñac durante tres días Y ahora se dirigen a su destino en Ovejo El camino por la grece montaña era bastante difícil Pero Remy se sentía feliz Al fin había logrado escribir su nombre Capítulo 7 Do, Re, Mi Do, Re, Mi Servino Servino lo lograste ¡Qué fabuloso! Y brincó sobre él El ave tenía alas Así que Servino tuvo que atraparla como un águila Y la sujetó con sus tacas delanteras Debió ser todo un espectáculo Sí, a mí me impresionó mucho Aquella noche el pequeño grupo durmió a la intemperie Fue una noche tranquila Servino Ha! Mi querida y añorada Italia. Me pregunto si las flores ya empezaron a crecer en tus montañas y planicies. El armonioso cantar de Vitali se esparció por todo el bosque. Cantaba una melodía italiana. La luz brilla en mi ventana, pero mi corazón está en la oscuridad. Esos labios que cantan sobre flores, esos ojos que brillan con la luz. Mi amada me ha dejado para siempre. La luz brilla en mi ventana, pero mi corazón está en la oscuridad. Así que encenderé una vela para ahuyentar mi soledad. El pensamiento del señor Vitalis volaba hacia Italia, su querido y añorado país natal. Aún cuando Rémi no entendía italiano, la canción del señor Vitalis lo conmovió profundamente. Captó su sentimiento. Era una canción hermosa. La voz del señor Vitalis no era tan solo refinada, sino también melodiosa. Rémi pensó que aquel cantar expresaba algo de su pasado. Un pasado, un pasado que debió ser glorioso. Un pasado que Vitalis jamás le había comentado. Pero esa canción le reveló la gran sensibilidad de aquel hombre. Hace tiempo que no cantaba y me duele la garganta. Por favor, discúlpenme. Seguramente los desperté. Bien, es hora de descansar. Vamos a dormir. Señor. Dime, hijo. Señor, ¿cómo podría aprender a cantar como usted? Cualquiera puede cantar mientras lo haga con el corazón. Pero necesitarás entrenamiento antes de impresionar a la gente con tu canto. Es muy difícil. ¿Quieres intentarlo? ¡Claro! Claro, 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 Claro. Rémi inició sus lecciones de canto al día siguiente. Había aprendido a leer y a escribir Se sentía como en casa junto a los integrantes de la compañía Así que ahora volvía a ser el mismo niño alegre que vivía en Chabanó Sin embargo, las lecciones de canto no resultaron tan sencillas Como las que tomó para leer y escribir Más fuerte, inténtalo una vez más Do, re, mi, pa, sol, la, si ¿Sigues usando el mismo tono? ¡Otra vez! Remy, por favor, sigue la escala ¿Para qué crees que sirve? El señor Vitalis era estricto en casi todas las cosas Pero cuando se trataba del canto, era aún más estricto Fíjate bien, baja medio tono cuando veas este signo Las lecciones de música de Remy Incluían varios instrumentos Tales como violín, arpa Y por supuesto, flauta El señor Vitalis era demasiado exigente cuando se trataba de música Y su severa actitud infundía miedo al pequeño Al mismo tiempo se sentía más identificado con Vitalis El líder de la compañía El hombre que lo había comprado por 40 francos El niño no sabía nada más sobre aquel hombre Consideraba muy difícil poder averiguar algo más sobre él Así, día tras día continuaba sus lecciones Remy, ¿ya están listos? Sí, en un momento, señor Ya, ay, ay, ¿a dónde vas? Estás quieto, tenemos que empezar a ensayar Muy bien, entonces empecemos Atención, por favor, atención todo el mundo La compañía de teatro ambulante del señor Vitalis Les ofrecerá un espectáculo Estoy seguro de que ya todos habrán oído de nuestros éxitos en París Y ahora, niños, niñas, damas y caballeros Por favor, no se retiren hasta que terminemos Estoy seguro de que nuestra primera parte les gustará Será un bailable a dos patas Remy se encuentra a punto de presenciar un incidente inesperado en esa pequeña aldea Pronto conocerá otra faceta del carácter de su protetor Y ahora les presentaremos nuestro último número Un sketch cómico La estrella de nuestra compañía actuará para ustedes en un guión cómico Que esperamos les agrade Y el cual lleva por ti ¡ ecc! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Ah! Es un sujeto engreído Y el merecido lo tiene por actuar en esta forma El espectáculo fue todo un éxito gracias al intruso La compañía se dirigía hacia su hotel Quiero disculparme por lo que hice esta tarde Lo siento mucho No es difícil adivinar Que usted antes fue muy famoso Se nota inmediatamente que tiene cultura Y que es un hombre inteligente Lo adivino por su forma de expresarse Debo confesar que usted logró impresionarme Quiero una copa de coñac Quisiera recordar con usted los viejos tiempos Yo vivo en esa aldea Y no tengo a nadie con quien conversar Estoy muy solo, muy solo Estoy seguro de que usted entenderá Lo que significa perderlo todo Usted lo entiende, ¿verdad? Dígame que sí Lo entiendo, pero discúlpeme No puedo beber con usted Porque no acostumbro a hacerlo Yo mismo no soy una persona fuerte Si recuerdo el pasado Si recuerdo el pasado perderé toda mi vitalidad y energía El pasado pasado es Procure olvidarlo Procure ver hacia adelante Y ahora Le deseo buena suerte Ese día Remy descubrió que el señor Vitalis No era un simple actor ambulante Y que recordaba su pasado Mucho más que cualquier otra persona Pero lo que más impresionó al pequeño Fue la caballerosidad de aquel hombre La caballerosidad de aquel hombre ¡Gracias! 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 Muy bien, amiguitos. Ya hemos llegado. Allí es donde vamos a pasar la noche. Sí. La, 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 la. Muy bien, tu voz ha mejorado. ¿De veras? Así es, pero aún debes practicar mucho más. Sí. Remy. ¿Sí? ¿Consideras que eres un niño feliz o infeliz? ¿Qué puedes decirme al respecto? Pues, no lo sé. Bien contestado. Eso no lo sabemos. Si piensas que antes eras feliz, significa que ya no lo eres. Y si piensas que ahora eres feliz y que tu vida solía ser muy difícil en el pasado, eso prueba que eres un acomodaticio. Por ejemplo, había un hombre que se convirtió en rey de un poblado. Odiaba la pobreza, así que trabajó con ahínco. Mató a muchos soldados. Y finalmente, se convirtió en rey de Nápoles. Sin embargo, ese hombre me confesó una vez que añoraba los días en que era un simple aldeano. ¿Entiendes? Es difícil conocer el destino de las personas, su pasado o su presente, así como no sabemos si una persona es feliz o desgraciada. Remy no logró comprender del todo lo que Vitalis trataba de decirle. Pero sí captó un cierto dejo de soledad y una gran determinación ante la vida. Le dijo que había conocido al rey de Nápoles. El pequeño se preguntaba qué tan bien lo habría conocido. Sin embargo, no se atrevió a preguntar nada. Qué afortunado soy. Estoy orgulloso del señor Vitalis. Se repetía el pequeño para sí con gran respeto. Maestro, usted es mi guía. ¡Bien! Caminar, túm, 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 a correr. ¡Tum, túm, 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 caminar, juntos por el camino! Brinco, salto y corro, feliz por los campos Todo es muy hermoso, si lo sabes ver Siempre con mis amigos, nunca me encuentro sola Y algo en el horizonte, voy a buscar Nada no se tendrá en el camino Aunque hay problemas, tal vez tengas que afrontar Siempre esperas, ay, si caminando vas Y piensas que en la vida, todo te dará No vivirá, si es que digo la verdad ¡Carky! Tum, 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 caminar, tum, 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 a correr Tum, 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 caminar, juntos por el camino Tum, 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 caminar, tum, 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 a correr Tum, 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 caminar, juntos por el camino Tum, tum, tum... ¡Vean! Tum, tum tum, 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 tum! Tum, 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 tum!